Bueno, hola a todos chicos y chicas Bueno, estamos aquí un día más En un vídeo Y bueno, voy a empezar Buscando, me he encontrado esto Que es el juego de Pokémon Rojo El primero que sacaron Pero no solo estaba esto Sino que estaba La... La Game Boy Y bueno Si queréis ver como funciona, tan solo Eh... Digamos a una meta de 5 likes y ya está